Manjus Penea los 1000 Manjus Si en la recta El que a los 6 va a 4 El que a los 8 va a 8 Hay una adentro El 8 cual era? No No Bueno yo se cual es Ah No se apareó con manjus 1 1.8 con 2 Manjus muy fácil Muy fácil